Y ahora, voy a ganar riego Otro boloso Otra emoción por aquí Que es amarilla Y todo en tu Y la bolosa arriba Y la bolosa arriba Ayer por la tarde Yo te vi charlando Como los amigos Eran de mí Ayer por la tarde Yo te vi charlando Como los amigos Eran de mí El único que se gusta El uno te preguntaba Y el otro ya se reía En esas charlas de amor Otra vez, otra vez El uno te preguntaba Y el otro ya se reía De tu pasado de amor Oye Ayer por la tarde Mi amor Muchos te preguntaba Muchos me preguntaba por ti Yo pensaba que era mujer buena En nuestras promesas de eternidad Así Solo yo pensaba Que era mujer buena En nuestras promesas de eternidad Tal vez, otra vez Tal vez mañana más tarde Quiero quererme inolvidar Que dirá tu corazón Cuando yo te cante así Seguro estará pensando Quererme Inolvidar Que dirá tu corazón Cuando yo te cante así Cuando yo te cante así Seguro estará pensando Quererme Inolvidar Que dirá tu corazón Cuando yo te cante así Seguro estará pensando Quererme Inolvidar Inolvidar ¿Cómo se apaltea Que jamás acá? Los parejitos Ese es vacino Ese es vacino Ese es vacino Sin guita ¿Cómo lo juegues? ¿Cómo lo haces? ¡Buma! ¡Buma! ¡Dale! 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 ¡Dale uno! ¡Sácale la miel! ¡Sácale el jugo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Sapateamos! ¡Con Sabra Azul! ¡Eribar Internacional! ¡Dense que es América! ¡Para el Perú y el mundo! 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 Sufriendo Por ingenio producciones Ella no sabe que ando llorando De pueblo a pueblo voy divagando Por la tristeza que me ha dejado De pueblo a pueblo voy divagando Dentro de su tristeza Todas las mujeres Que llevan el nombre de Clara Luz Las mujeres hermosas Y las que reviesen esa tarde Ósame la mano arriba Eso Ella no sabe que ando sufriendo Ella no sabe que ando llorando Escúchalo mi amor De pueblo a pueblo voy divagando Por la tristeza que me ha dejado De pueblo a pueblo voy divagando En mi pecho mis tristezas De mi amor te olvidarás De mi cariño te olvidarás Pero si puedo jurar Lo que hicimos eso jamás Lo que hicimos eso jamás Escúchalo mi amor De mi amor te olvidarás De mi cariño te olvidarás Pero si puedo jurar Lo que hicimos eso jamás Lo que hicimos eso jamás Eso Sabatío 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 No puedo jurar No puedo jurar Lo que hicimos eso jamás Lo que hicimos eso jamás Eso Y donde está mi hijita gente Lima Al borde Vaya que rico Vamos a hacer Y la soltería Vamos a bailar 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 Así mi amor Ahí, ahí Esa gordita Esa gordita Esa cintura Esa huevos ¿Cómo lo mueven las mujeres? ¡Eso! Ese es pasito Ese es pasito Ese es pasito Ese es pasito Vamos Vamos Roy Chardines Los amiguelinos Arriba los pisariabros Mira como nos baila Los relícolos Mucho chui Y la masa va a salir Y la masa va a salir Toda esa la soltería De saltar de río Se le paro 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 La palma La palma La palma Se le paro Los albías Lo cantamos Cuando me vaya Cuando me aleje El público Verdad No joder No me detengas Y no me llames Cuando me vaya Cuando me aleje No me detengas Y no me llames Escúchalo Y si no vuelvo Lloro de ausencia Porque me quieres Y yo te amo Y si no vuelvo Lloro de ausencia Porque me quieres Y yo te amo En el abismo Toda esa mi vida Así 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 mi amor Mucho he sufriendo Mucho he llorado Podré vivir aún para siempre Con mi cariño puro y marchito Podré vivir aún para siempre Con mi cariño puro y marchito Con mi cariño puro y marchito Y yo te amo 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 Arriba San Marcos Ahí están otros hermanos musicales Para la familia Casanila Buenazo a la familia Casanila Arriba la gente de San Miguel Y en el abismo de esta mi vida Mucho he sufrido Mucho he llorado Y la gente cantamos Y en el abismo de esta mi vida Sentidos, alegrías, señores Mucho he sufrido Mucho he llorado Podré vivir aún para siempre Con mi cariño puro y marchito Podré vivir aún para siempre Con mi cariño puro y marchito Así Hoy por ti mi vida daría Y tal vez sí por ti lloraría Hoy por ti mi vida daría Y tal vez sí por ti lloraría Hoy por ti mi vida daría Y tal vez sí por ti lloraría Ay, por fin mi vida daría Ay tal vez si por ti lloraría Ay por ti mi vida daría Tal vez sí, por ti lloraría Hoy por ti mi vida daría Tal vez sí, por ti lloraría Hoy por ti mi vida daría Tal vez sí, por ti lloraría No seré menos, no seré menos arriba en todo el mundo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Sea, sea, sea! ¡Sea bateadito! ¡Sea, sea, sea! ¡Sea, sea, sea! ¡Sea bateadito! El Imar Internacional ¡Alsa sí, alsa sí, alsa sí, alsa sí! ¡Garrigas, piensa! ¡Garrigas, ananas! ¡Toma, toma! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, duro! ¡Háganle la bien! ¡Así mi amor! ¡Han habido Becerra! ¡Ruís Servías! ¡El Imar Internacionales! ¡Lo demás se pudo cuenta, señores! ¡Fueguen los baralíes internacionales! ¡Celebrando el aniversario de Química San Carlos! ¡Eso! ¡Toma, se mueven los barrios! ¡Así! ¡Yurigo!